El 20 de noviembre de 2011, donde el PSOE tuvo sus peores resultados desde 1977 y perdió 4 millones de votos, pues si el PSOE fuera un partido británico, aquella misma noche hubieran dimitido todos los responsables de ese desastroso resultado, hubieran convocado un congreso en el que habrían analizado las causas de ese escandaloso fracaso, hubieran revisado los programas y hubieran elegido a unos nuevos líderes. Pero el PSOE no es un partido británico, por suerte para el Partido Popular, pero desgraciadamente para España y los españoles que necesitarían un partido socialdemócrata serio que representara una alternativa real de gobierno. Y como no es un partido británico, dos años después ni ha dimitido a nadie de los que cosecharon aquella impresionante derrota, ni han analizado sus errores, ni han elaborado propuestas nuevas. Por el contrario, la conferencia política que acaban de celebrar ha demostrado que son contumaces en el error. Han vuelto a repetir el tópico de que ellos son los que defienden a los más débiles, después de haber hundido la economía, haber endeudado a los españoles de una manera desaforada y de haber mandado al paro a 4 millones de trabajadores. Resultaba patético oírles repetir recetas económicas como las subidas de impuestos que han fracasado en la práctica de una manera absoluta. Y resultaba patético contemplar su euforia cuando han vuelto a sacar a pasear el anticlericalismo más rancio y el republicanismo más carente de sentido crítico. Y sobre todo, cuando se muestran incapaces de explicar su postura ante las pretensiones secesionistas de los nacionalistas catalanes. Y ante tanta propuesta rancia y fracasada, se comprende la alegría del Partido Popular, que puede estar tranquilo, porque si la alternativa es el PSOE de esa conferencia, es que no hay alternativa.